Este pajarito está esperando que el gusano entre a su boca. Aparentemente, el pajarito se acostumbró a que su mamá o su papá le llevaran siempre la comida al nido y él simplemente tenía que abrir la boca y recibir la comida. Por alguna razón, tanto su mamá como su papá no están presentes o quizás el pajarito se cayó del nido. Pero cogiendo el caso del pajarito de ejemplo, en la vida real hay muchos jóvenes así. De hecho, hasta adultos. Porque resulta que sus padres los acostumbraron a simplemente a recibir. Y esos niños fueron creciendo con la creencia de que ellos eran merecedores de todo pero sin ningún esfuerzo. Y esos padres inconscientemente lo que crearon fueron unos hijos parásitos que dependen de otras personas para todo. De hecho, usted que está viendo este video debe conocer uno. Los padres deben educar a sus hijos, darle amor, protección, ropa, comida, todo eso. Pero a la misma vez, hacer al niño entender que el niño tiene responsabilidades. El niño tiene derecho, obviamente. Hoy en día todo el mundo, mis derechos, mis derechos. Pero también tú tienes responsabilidades. Lo correcto sería un niño de 4 o 5 años. Bueno, cuando tú llegas del colegio, recoge tu zapato y colócalo en el lugar donde va. Tú no estás poniendo al niño a hacer un trabajo grande, pero le estás dando responsabilidades. Después que tú termines de comer el plato tuyo, llévelo al fregadero. El niño no está fregando porque todavía quizás su mente no está preparado por un tema tan abstracto como eso o tampoco es que él dejaría los trates bien limpios, pero él tiene la responsabilidad de llevarlo a la cocina. Poco a poco vamos forjando el carácter de la persona y le vamos dando a entender de que todas las cosas que él quiere debe hacer algún sacrificio a cambio. De hecho, tú no tienes nada sin sacrificio. Las cosas, señores, que te llegaron sin sacrificio. Ustedes han escuchado el dicho que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Cuando algo a ti no te costó un sacrificio, tú qué importa que se vaya. Porque es que las cosas que a nosotros nos cuesta lo valoramos mucho. A los hijos hay que enseñarles eso. No simplemente es come, come, come. A los varones hay que enseñarles a lavar su ropa, a cocinar. Lo propio a las hembras. De hecho, este tipo de cosas es más común que se lo enseñen a las hembras. No estamos viviendo en los tiempos donde las mujeres son las que cocinan necesariamente. Lo pueden hacer los hombres. Señores, hay hombres que no sobrevivirían un mes, señores, un mes, sin la presencia de una mujer en su vida. Porque no saben lavar ni siquiera sus propios boxes. No saben cocinar un huevo. Porque cuando vivían en la casa de su mamá, o se lo hacía su mamá, o se lo hacía su hermana, pero siempre simplemente llegaban y encontraban la comida ahí. No saben lo que se siente freír un huevo. Eso no es correcto. Porque cuando, por ejemplo, tú te metes en una relación con una persona, o tienes que meterte en una relación con la persona, a sabienda de que tú pudiendo estar solo, te metiste con esa persona. No porque tienes una necesidad de que hay, no sé fregar, no sé limpiar. Lo propio con las mujeres. A las mujeres, bueno, ya hoy en día no se le está enseñando tanto eso en los hogares, pero ante a las mujeres las criaban simplemente para que le sirvieran al hombre. Decía, aprende a cocinar para cuando te cases. Oh, y yo personalmente, ¿qué hay de mí? Hoy en día también a las mujeres hay que enseñarle a que tienen responsabilidades que no necesariamente son las responsabilidades de ayer, que era fregar, trapear, cocinar y criar los hijos y servirle al esposo. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hoy en día estamos viviendo en una época que no es en la época que la mayoría de ustedes se criaron. Por lo que hay que educar a los hijos en base al futuro, no a los tiempos presentes. Porque cuando ya tu hijo se haga independiente, las cosas que están presentes hoy en día no tendrán ningún valor en el futuro. No sé si me están entendiendo. Pero en fin, ya volviendo al génesis de este video, a los hijos hay que irle dando responsabilidades desde pequeño. Mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, mucho besito de aquí para allá, pero también tú tienes responsabilidades. Hay padre que el hijo dice, quiero tal juguete. Ahí lo tienes. De hecho, yo tengo una conocida. Tiene mucho dinero. Pero a la cuenta de Amazon del niño está conectado la tarjeta de ella, que simplemente es ir al courriel a buscar las cosas, lo que el niño le dio la gana de pedir. Yo me enteré de eso una vez que el niño en la pandemia hizo una compra de 5 mil dólares. 5 mil dólares. ¿Qué pasa? Al niño no está mal que usted le haga regalos. Eso es buenísimo. Pero también dígale al niño, mira, si tú pasas de curso te compro ese carrito que tú quieres. Si tú haces tal cosa, es que el niño vaya entendiendo que en la vida no se lo va a ganar fácil. No es un recibir a pedir de boca. La vida no es así. Eduquemos a nuestros hijos para la realidad. ¿Entendieron? Ok.